Mi bravo inicia el sonar, pero no me lo más Le contesto que rejince, soy muy gentil, pero aún es mi mal El calma viene y se va, también se escucha por ahí Que se requiere un teléfono, que ahí de la marca se puede estar Ahí quedó, por ahí por fuera la santa dice